Vamos a hacer una tefilá para que el Padre nos esté dirigiendo en este día, en este tema. Padre Eterno, gracias por tu presencia con respecto a que nos puedas seguir conduciendo desde tu Ruach acerca de una temática que al hombre sorprende, pero que tú manifiestas desde tu Torá esas piezas que están ahí sin entender y que en estos días, como dijo el profeta Daniel, el conocimiento aumentará para poder conocer aquello que fue materia de una sociedad anterior y que el día de hoy hay esta inquietud para saber más de lo que significó la historia universal y cómo la rebeldía que ocurrió se matralizó en contacto con diferentes culturas y que el Padre nos ayude con su Ruach a poder entender y discernir en medio de estos tiempos. En el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Bien, mis hermanos, ahí está el hermano Moisés también que se está uniendo a la transmisión. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, soy la Biblia antes de la arena o el antiguo que está ahí. Muy bienvenidos, mi hermano Moisés, que es gusto verte. Vamos a empezar entonces la parte 2 de Nephilims. Entonces, si ustedes recuerdan que Nephilim termina en M y todo lo que es IM es plural. Si no, sería solamente Nephal o Nephil. Nephal o Nephil. Entonces, en este caso hemos puesto Nephilim porque habla de plural, de los ángeles caídos que vinieron. Luego las pirámides, algunas que se ocultan. Algunos países han ocultado las pirámides poniéndole vegetación encima, pero uno las aprecia, ¿no? Su forma triangular, su altura. Y ahí están, ahí escondidas. Y sirenas que diferentes pueblos alrededor del mundo han tenido encuentros con ellas. No es que se hayan puesto de acuerdo porque no había en esos tiempos la comunicación. Entonces, hay una serie de misterios que rodean a la humanidad y vamos a poder trabajar con la Biblia en mano acerca de lo que significa tales presencias y por qué llegaron y cómo se interrelaciona con nuestra historia hoy. Recordando entonces lo leído en Génesis, veamos qué nos dice el registro histórico de Enoch también, tocante a los ángeles caídos y las mujeres, en un pasaje paralelo al de Génesis 6.4. Vuelve a leer 6.4, Génesis 6.4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Entonces, vamos a emplear el libro de Enoch como decía, solo para fines históricos. Las escrituras mencionan también el libro de Enoch, no para doctrina, sino para fines históricos. Bienvenido mi hermano Marco, que también está con nosotros en esta transmisión. ¿Cómo estás mi hermano? Gracias Luis Ángel. Sí, sí, te escuchamos bien. Sí, buenas tardes. Y también la hermana, muy buenas tardes, la hermana también Marilú, que está presente. Hola, hola. Te escuchamos bien. Hola Marilú. Bienvenida mi hermana Marilú, bienvenida. Ah, sí, no da la transmisión. Se emocionó. Ya. Ahora, vamos a usar como decía, hemos leído lo de Génesis 6.4, cuando los hijos de Dios, dicen las escrituras, bajaron y tuvieron contacto con las mujeres, de ahí nacieron los gigantes, que diferentes culturas los han podido perennizar en diferentes manifestaciones, en piedra, etc. Y vamos a emplear el libro de Enoch solo para fines históricos, no para fines doctrinarios, sino fines históricos. Y el paralelo de Génesis 6.4 lo encontramos en Primera de Enoch 6.1 y 2. Dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, que es una clase de ángeles, y los vigilantes hijos del cielo las vieron y desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Ahí está contenido. Este libro de Enoch sí está en algunas Biblias, como por ejemplo en la iglesia copta, en otra iglesia oriental católica, han recogido el libro de Enoch. Importante precisar que los ángeles que participaron en ello eran de una clase conocida como los vigilantes, y según el registro histórico de Enoch fueron en total 200 que bajaron y se posaron en el Monte Armón, que pude adjuntar en WhatsApp. Ahora sí está nuevamente la hermana Marilú. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Laptop. Muy buenas tardes. Estaba señalando a mi hermana que estábamos en Génesis 6.4 cuando los ángeles vieron a las hijas de los hombres, y entonces bajaron para tener hijos con ella, y se afirmaron en la cordillera del Monte Armón, que adjuntaron los grupos de WhatsApp. Ahí está ese Monte Armón, y ahí una cantidad de 200 hicieron un pacto, que Armón significa pacto, Monte Armón, y bajaron y nacieron esos gigantes que las civilizaciones los registran. Y había leído que vamos a... Había leído primera de Enoch 6, 1 y 2, que habla también de ello, que bajaron estos vigilantes, una clase de ángeles, y que vamos a emplearlos solo para fines históricos, no doctrinarios, fines históricos, porque hay datos importantes, Enoch que fue bisabuelo de Noé. Importante precisar que los ángeles entonces que bajaron a la tierra eran de una clase, en este caso la clase de los vigilantes. Algunos argumentan que no es posible que haya podido ser que le nacieran a las mujeres hijos de los vigilantes, porque dice que en el cielo, como está escrito y es cierto, los ángeles no se casan, lo cual es verdad. A ello, en cuanto a su vivencia en el cielo, en el cielo, los ángeles no se casan, eso es cierto. Aquí estamos hablando de que dejaron el cielo, descendieron a la tierra, con todo lo que ello implica. O por ejemplo, cuando tres varones, hombres, tres varones, ángeles, hablaron con Abraham, adoptaron figuras humanas, para hablar con él, según lo vemos en el pasaje ubicado en Génesis, capítulo 18, en los versos 2 al 5, Génesis, capítulo 18, en los versículos 2 al 5. Dicen, alzó los ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Al verlo, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies, y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz como has dicho. Y también leamos Mateo 22, versículo 30. Mateo 22, lo que estábamos señalando al principio, que en el cielo, y es importante cuidar los detalles, en el cielo, los ángeles no se casan, y la Escritura hace esa distinción. A ver, Mateo 22, pues en la resurrección sí se casarán, ni se casarán, ni se darán en casamiento, si no serán como los ángeles de Dios en el cielo. Serán como los ángeles de Yahvé en el cielo, de Dios en el cielo, y son de una clase. Había serafines, ¿no? Estamos hablando aquí específicamente de aquellos denominados por su función los vigilantes. Vamos a analizar primeramente el vocablo gigante y por extensión nefilim desde el hebreo. Porque estos nefilims obedecen a una genética alterada proveniente de ángeles caídos. Ahora, ¿qué cosa es en hebreo gigante? Si ustedes van a un diccionario hebreo, o descubren en el hebreo gigante, en hebreo es nefil, nefil en singular, y en hebreo cuando se quiere usar como si fuera una S, es I-M, por eso es nefilim, significa en plural. ¿Y qué significa nefil en hebreo? Significa el que derriba, significa un tirano, o significa aquel que es un patán, ¿no? Una persona altiva. Eso es lo que significa nefil, tirano, alguien que derriba, alguien que aplasta, alguien que no respeta, que se va encima. Entonces, y es nefil, a su vez, viene de la palabra nefal, que es la número 5308 del estrón, y que en su significado, en su raíz nefal, viene de caído, significa caído, postración. Y ahí está la relación, ángeles caídos, y su estado, su estado espiritual que tenían, hoy está en postración. Ahí que nosotros, vemos que hay un país, el país de Nepal, no es gratuito, que Nepal, es la cuna y centro, de las religiones mundiales, en cuanto a la variopinta, situaciones que existan, la cantidad de dioses, es en Nepal. Todo esto está relacionado, nefilin, Nepal, porque hay que estar ahí, entre la India y el Tíbet, donde abundan templos, y también ahí está conocido, el monte Everest, existe una multitud, impresionante, de templos budistas, e hindúes, de mistura, de incluso de seres, con características, de animales, Nepal, y que se encuentra al norte, para ubicarlo al norte de China, su gobierno, es una monarquía absoluta, tirana, no hay una democracia, es una monarquía total, entonces, en Nepal, ¿qué cosa hay? En Nepal, en cuanto a sus características sociales, existe pobreza, violencia, masiva desnutrición, los derechos de los niños, no son atendidos, el 50% de la población, está bajo la línea de la pobreza, y el 99% de la gente de Nepal, son gente religiosa, es una zona también altamente sísmica, en una palabra, está hablando de lo que significa su palabra, postración, nefil, que es postración, Nepal, las características, se evidencian, en lo que acabamos de señalar, en sus diferentes ámbitos, y de ahí viene también, nefil, caído, lo que está derribado, ¿no? Entonces, los nefilims, en plural, son el resultado de una profanación, y esto es lo mismo que van a hacer en los días finales, y ahí hay que estar atentos a lo que, observando lo que están, lo que viene ocurriendo en el mundo, los nefilims son el resultado, de una profanación, a leyes establecidas, por el suprema o hacedor, en el campo de la genética, lo cual ellos quisieron alterar, y de alguna manera lo hicieron, pero no culminaron, ese viejo sueño, de impedir los planes del padre, alterando la genética, haciendo mezclas, en torno a las manifestaciones, de estos híbridos, sabemos nosotros, y eso es también para poder entender, porque el hombre no va, el hombre no le va a decir, a los civiles, a los científicos, no le van a decir a los civiles, cómo fue la historia, porque si no, la que saldría volando, rápidamente sería la teoría de la evolución, porque no podría explicar muchas cosas, cuando encuentran restos, de gigantes, de esqueletos, generalmente son pulverizados, y los hacen polvo, porque no desean, que la historia, manifieste, algunos capítulos, que los obligaría, a aceptar, que lo que dice la escritura, es correcto, entonces, para evitar ese tipo de situaciones, o hacer un receteo, de lo que es la ciencia, de lo que hasta ahora, se ha explicado, o sostenido, entonces, todo aquello, que altere, el conocimiento humano, y sus diferentes manifestaciones, y esto es muy amplio, no, los gobiernos, no lo van a dar, a conocer, porque chocan, con muchos intereses, incluso, hasta se puede derivar, en el campo, lo que significa, la seguridad nacional, lo que significa, la economía, y eso lo vamos a ver, más adelante, cómo es todo esto, se interrelaciona, entonces, señalaba, que estos híbridos, esta mezcla, de vigilantes, con mujeres, impactaron fuertemente, diferentes culturas, como por ejemplo, los griegos, un pueblo, sumamente culto, que honraba, el vivir en sabiduría, y, tuvo, preclaros exponentes, en el campo, por ejemplo, de la filosofía, tal pueblo, sin embargo, culto, y formado, hablaba, en sus escritos, y mencionaba, medusa, acíclopes, centauros, hombre caballo, hablaba, de minotauros, hombre toro, y, hablaban de ellos, no como resultado, de una febril imaginación, lo hablaron, y lo transmitieron, porque los estaban viendo, tales elementos, no son el resultado, pues, de una fantasía, sino, que, estaban reportando, estas, esta alteración genética, que lo cual, están haciendo también hoy, hoy, están combinando seres humanos, con animales, en ese tiempo, se había avanzado bastante, con respecto a ello, estaban presentes, todos esos seres, conocidos, aquí como, inuminotauros, centauros, etcétera, cíclopes, son nefilins, son mezcla, mezcla, de vigilantes, con mujeres, y, ya de segunda, y tercera, generación, esta presencia, de estos híbridos, que aún, están presentes, y, rando vueltas, por el mundo, obedece, a una destrucción, de la genética humana, y, producto, de mezclas, o, y, que da como resultado, monstruos, y, que diferentes, civilizaciones, como decía al principio, sin, ponerse de acuerdo, han reportado, por ejemplo, sirenas en los mares, lagos, incluso, hasta, en youtube, hay videos, sobre el particular, mezcla de, un animal marino, con una mujer, eso, y, hasta ahora, y que, y, como, y, como viven tanto tiempo, eso vamos a explicar, más adelante, como se sostienen, en su vida, porque permanecen, dando vueltas, alrededor del mundo, y, porque, los gobiernos, tampoco les interesa, hurgar sobre el particular, actualmente, los espíritus, de, de los nefilin, los que no tienen cuerpo, se le conoce, como demonios, vagan por la tierra, y, y, ¿a qué juegan? juegan, a lo que siempre han buscado hacer, después del diluvio, buscan poseer, un cuerpo, de las personas, a fin de poderlos, habitar, siendo para ellos, y así lo dicen los evangelios, como una casa, entonces, estos nefilins, extrañan, el cuerpo que perdieron, a raíz de un diluvio, y, entonces, añoran, la sensación, de tener un cuerpo, otra vez, a los nefilins, que no tienen cuerpo, que estos espíritus, o demonios, seres, que, participan, en la vida de las personas, cuando les dan derechos, les gusta estar en lugares, donde abunda la violencia, los sacrificios humanos, y, de hecho, la presencia espiritual, de ellos, acentúa, la postración, espiritual, de una zona, de un país, hoy nos vemos, que a raíz del miedo, hay mucha presencia, de nefilins alrededor, vemos que hay mucho bullying, los niños pelean, los pueblos, se golpean, entre sí mismos, la gente está agresiva, en las calles, golpean, a la gente, de mayor de edad, la violencia, se ha desatado, en la tierra, porque la atmósfera espiritual, de un momento a otro, ha sido alterada, porque el mundo, ha permitido, que el ingreso del miedo, domine, sus vidas, entonces, estos nefilins, están alrededor de, que no tienen cuerpo, están alrededor de personas, que están buscando, morir, suicidarse, incluso, les incentivan, que se suiciden, dicen ellos, escuché una voz, porque quieren ese cuerpo, quieren, quieren manifestarse, en esos lugares, entonces, o donde hay un asesinato, por ahí pululan, le gusta rondar, en el lugar, de esos hechos, cuando por ejemplo, tumbaron las torres gemelas, hubo alguna presencia, se extraña en los cielos, les gusta esa violencia, y cuando la gente, cuando ha ocurrido, un asesinato, en una casa, en una situación, de violencia, entonces, ellos reportan, que, que comienzan a ver, en esas casas, a niños, o personas, que los habitaron, en realidad, no son, no son personas, que se quedaron ahí, son, sino que esos espíritus, toman la forma física, de aquellos, que habitaron esa casa, y que los programas, más serios, incluso reportan, como casas encantadas, con abundante reporte, y, y, ahí, el ser humano, piensa, que son, espíritus, o personas, que no trascendieron, o que no pudieron salir, de una dimensión, pero no, no son personas, son demonios, que están ahí, dando vuelta, y que adquieren, la forma física, de los que habitaron, esas casas, los medios, y aquí entramos, al campo de la brujería, un poco, en sucesiones de ocultismo, llaman a esos, nefilim, y se presentan, con la imagen, y voz, de los familiares, que fallecieron, que no son, de ninguna manera, los familiares, en cuestión, y del cual, el cliente, va donde está medio, o bruja, en fin, para consultar, estos, que, y por eso pagan, porque realmente, los escuchan, y pagan, por sesión, no sé, por ahí conozco, alguien que paga, hasta 200 dólares, por cada sesión, porque escucha, la voz de sus familiares, son demonios, que saben, perfectamente, lo que ocurría, en tal familia, conocen los detalles, y que, y por lo tanto, pueden interactuar, con el cliente, del medio, en ahí presente, y de esta manera, desarrollar, su agenda, de oscuridad, alrededor, dicha familia, para que siga, atrapada, esa familia entera, en esas creencias, decía, que estos, nefilims, como dicen, los evangelios, vagan, por lugares, desiertos, de manera errante, carecen, de identidad, no pertenecen, al cielo, no pertenecen, a la tierra, son híbridos, no pertenecen, a ninguno, de esos mundos, y, 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 y hoy, ese término, híbrido, se ha puesto, muy de moda, también, en el asunto, del trabajo, dice, como quieres trabajar, de manera híbrida, no, hay un, vuelve nuevamente, estar, estas definiciones, y los términos, y realidades, como en los tiempos, de Noé, siguen apareciendo, en sus expresiones, en sus formas, en sus características, que vamos a analizar, y que a veces, como es tan sutil, pasamos, de largo, pasamos de alto, y no nos damos cuenta, de lo que tenemos, al frente, como habíamos, un ejemplo de ellos, es la alteración, de la genética, cosa que se viene, haciendo, día a día, y había reportado, en días recientes, en los grupos de WhatsApp, acerca, de cómo los chinos, siguen jugando, con la genética, Yahweh, no formó, híbridos, Yahweh, está en contra, de este tipo, de mezclas, no es, no corresponde, a su voluntad, estos híbridos, o nefilins, son el resultado, de alteraciones, genéticas, y, que están fuera, de su voluntad, y que es dable, que al final, de los días, estos nefilins, o estos demonios, sean exterminados, o sean acabados, sobre el particular, y bajo siempre, la línea histórica, quiero señalar, lo que dice aquí, en primera, de Noc 15, 8, dice, y ahora, los gigantes, que han nacido, de los espíritus, y de la carne, serán llamados, en la tierra, espíritus malignos, lo cual es cierto, y sobre la tierra, estará, su morada, si se van a quedar, y agrega, en primera, de Noc 15, 12, estos espíritus, se levantarán, contra los hijos, de los hombres, y contra las mujeres, porque de ellos, proceden, efectivamente, tienen carga genética, humana, estos nefilins, cuando en el mundo, no existían, las mezclas, estas alteraciones, genéticas, no se manifestaban, como vemos, en las escrituras, las enfermedades, no había pestes, que afectaban al cuerpo, estas distorsiones, a la salud, llegaron al hombre, como consecuencia, del pecado, y de la genética, híbrida, consentida, no en vano, estamos recibiendo, hoy las pestes, que solamente, el principio, de un conjunto, que vendrán, porque también, se está alterando, se está haciendo, este negocio, donde se mueven, miles, de millones, de dólares, así que, hay entusiastas, en este juego, del cambio, de la genética, a través de formas sutiles, no lo van a decir, de frente, se van a esconder, los nefilins, precisaban, de una plataforma, para poder, actuar, con mayor libertad, y establecer, a nivel, de las diferentes, culturas, antiguas, una mayor, y marcada, influencia, antes, se exponían más, porque no había, no había celular, no había, cómo registrar, su presencia, hoy se esconden, se materializan, en nubes, que se mueven, por ejemplo, yo tenía, la parte, tenía, la posibilidad, de ver, una nube gigantesca, que se metía, dentro de otra nube, y luego regresaba, a su posición, así, este movimiento, así, se subía a la nube, y luego bajaba, a otro nivel, o portales, que se abren, están en los aires, y está, incluso hay registro, pues no se exponen, porque, ya hay, forma, como el ser humano, podría identificarlos, pero las épocas antiguas, si, ellos se manifestaban, con mayor fuerza, porque lo máximo, que podían hacer, los seres de ese tiempo, eran registrados, en piedra, y, no tenían, esta preocupación, que si, hoy tienen, con respecto, lo que podría significar, un registro, fílmico, esa razón, de ellos, que, incentivan, que incentivaron, en su época, cuando ellos, pierden el cuerpo, a raíz del diluvio, ellos, empezaron a incentivar, que el hombre, tuviera relaciones, con los animales, y como consecuencia, de ellos, salían seres híbridos, que no tenían espíritu, y aprovechaban, ese cuerpo genético, vacío, que no, que no es de creación, de Yahweh, para poderlos poseer, y, de esta manera, podían regresar, los nefilins, con la participación, del hombre, en su contacto, con los animales, y tener un cuerpo, y estos son los personajes, que, narra, la mitología, griega, entre comillas, como hemos señalado, al principio, de seres híbridos, centauros, minotauros, sirenas, etcétera, que aún, se les conservan, por ejemplo, la sirena, que es mezcla, de una mujer, con un animal marino, vive, porque hay un nefilin, dentro de ella, y que le permite, trascender, y seguir viviendo, a lo largo, de muchos años, siglos, y que las diferentes culturas, y también, pueden encontrar, por ahí, YouTube, cuando es una filmación seria, ahí están presentes, y son, seres, que tienen, como son demonios, tienen la, siempre, sus fenómenos, lo que, lo que gira alrededor de ellos, es una manera esquiva, no se, siempre se escapan, siempre están evadiendo, el registro, porque si no, alteraría su mundo, pero ahí están, para que quiera encontrar, sería, hasta gratuito, decir todo lo que ocurre, y también se filma, a nivel, de algunos fenómenos, aéreos, que el mundo, suele llamar, también como extraterrestres, cuando en realidad, son intraterrestres, desde siempre, y eso vamos a verlo, pero ya, eso después, porque eso también, es otro capítulo, pero es innegable, que ese fenómeno, se está, produciendo en la tierra, y bueno, ahí es entendible, que los gobiernos, lo oculten, pero la Torah, los, 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 desnuda, porque conoce, las intenciones, y la agenda, que está dando vueltas, por ahí, entonces, de esta manera, cuando ellos, ellos incentivan, al hombre, a tener, no al ser humano, a tener relaciones, con las bestias, es para que ellos, vuelvan a poseer el cuerpo, y ellos, y los hombres, de esas culturas, están interesados, en recibir, la sabiduría, de ellos, el contacto, con ellos, y son, siempre están, escapándose, no, como el Yeti, que se escapa, el hombre de las nieves, que se escapa, sirenas, que se escapan, siempre están huyendo, son evasivos, porque no, no quieren ser, conocen, el avance científico, actual, y no desean, dejar una huella, no exponerse, en su conducción, frente al hombre, ya que, podrían descubrir, su centro de dominio, o su hábitat, y le alteraría, lo que ellos, pretenden hacer, dichos seres, entonces, como les decía, se exponían más, debido al poco avance, de la ciencia, de su época, y solo quedaron registrados, y el hombre, hoy del siglo XXI, los ve como mitología, como fantasía, como cosas raras, y con esa situación, ellos se sienten tranquilos, se sienten cómodos, porque no son, descubiertos, sin embargo, ahí están, los registros en piedra, ahí están los megalitos, toneladas de piedra, una sobre otra, ahí están, las huellas, ahí están los esqueletos, ahí están, por diferentes partes, femus gigantes, enormes, por diferentes partes, del mundo, y que todo científico, que quiera dar a conocer, estas cosas, es perseguido, o es despedido, pero ahí están las pruebas, por donde se le mire, lo vamos a encontrar, sus restos, de lo que estamos aquí, exponiendo, y, estas culturas, que seguían, por estos nefilins, porque los veían, se vislumbraban, estas personas, de su ciencia, que los hombres, desde esa época, quedaban atónitos, frente a su sabiduría, y los consideraban, como eran tan diferentes, como dioses, a tal punto, que relegaban, al creador, o al eterno, en función, de los dioses, que ellos consideraban, a estos híbridos, los dioses, de esas culturas antiguas, son los nefilins, que bajaron, y quedaron esculpidos, en piedra, como testimonio, como testimonio, de la presencia, de ellos, no son otra más, no son otra cosa, que lo que estamos señalando, al principio, y que la Biblia relata, de esta combinación, de vigilantes, con mujeres, y después, cuando pierden el cuerpo, como incentivaron, estos espíritus, que dan vuelta, estos demonios, para que tengan, los seres humanos, relaciones con los animales, y puedan regresar, en forma de bestias, que han relatado, diferentes culturas, incluso, si uno va, en los fondos marinos, se encuentra más cultura, encuentran enormes, ciudades de piedra, en el fondo marino, y esto, quien lo hizo, el hombre, no quiere investigar, mejor se va, a investigar la luna, las estrellas, Marte, mejor, que destapar, la historia como es, los hombres, querían vivir, en los niveles, de donde, vivían los nefilins, buscaban, por eso, siempre, extrañaban, ese contacto, con los nefilins, y comenzaron, a hacer, construcciones, en lo alto, o edificaciones, altas, también, como una forma, de rendimiento, al culto, de dichos dioses, o nefilins, querían conocer, más de la ciencia, que tuvieron, en su momento, y que, les estaba dando, tan grandes réditos, de tal manera, que, les fue, permitido, a dichos pueblos, contar con construcciones, megalíticas, y con piedras, gigantes, que hoy, por hoy, no hay, grúa, no hay, ningún, caterpillar, que las pueda, mover, pero, que, en esa época, se, movía, entonces, los seres humanos, buscaron, retomar, tal contacto, como, ahora, también, diferentes grupos, todo es un paralelismo, todo es lo mismo, lo que ya fue, vuelve a ser, el ser humano, está buscando, establecer contacto, claro, con la ciencia avanzada, buscar, contactos, con los nefilins, entre comillas, hoy, llamados, extraterrestres, cuando, en realidad, son, de la tierra, en esas manifestaciones, que buscaban retomar, se encuentra, lo hallado, a nivel de los mayas, aztecas, con también, sumerios, babilonios, egipcios, mediante, plataformas, multifuncionales, llamadas, por ejemplo, pirámides, presentes, en, en dichas épocas, no es que haya, cundido una moda, de pirámides, sino, sino, que, habían, nefilins, en esos países, y formaron, estas pirámides, que tienen, siempre, hacia lo alto, como la torre de Bael, hacia lo alto, plataforma, y que, busca encumbrarse, desafiando al cielo, hacia, al eterno, esas, esas, por ejemplo, tenemos, tenemos la, la esfinge, ¿no? ¿Qué cosa es una esfinge? Es una combinación de un ser humano, con un cabeza de león, es otro híbrido, que está ahí, y, por eso, esa es la razón, por la cual, encontramos tantos híbridos, que, a través de estos híbridos, estos cambios genéticos, ellos regresaban, y comenzaban a interactuar, con las diferentes, culturas, a las cuales, le daban ciencia, le daban conocer, la de brujería, poderes, y, les permitió avanzar mucho, y, por eso, que comenzaron a hacer, esas construcciones, como la torre de Babel, etcétera, y, para que, y, y, en determinado momento, estos nefilins, que fueron perseguidos, por ejemplo, por el pueblo de Israel, estas entidades espirituales, en el plano físico, que estuvieron interactuando, desaparecieron, paulatinamente, porque, también, el padre, les puso un paralé, un límite, a lo que estaban haciendo, que eso vamos a ver, un poquito, más adelante, pero, es para, empezar a explicar la historia, de cómo, unas personas, que carecían de ciencia, podían hacer, estas construcciones, que hoy, el hombre del siglo XXI, no las puede hacer, ni soñando, entonces, esa ciencia, que estuvo presente, ahí, el pecado, realizado, contra las bestias, fue una vil manera, de manipulación genética, del cual, llamaron, los hombres, seres mitológicos, de antaño, aprovechando, los nefilis, los cuerpos, que se producía, o que, emergían, de estas mezclas, entonces, por así decirlo, el ser humano, quería, estar en contacto, con esos dioses, y le fabricaban, estos cuerpos, bajo, orientaciones, e intervenciones, de los nefilis, y hacía, y así volvían, poseyendo, tales cuerpos, cuando, por alguna razón, ellos, la perdían, entonces, cuando el nefilis, quedaba sin cuerpo, incentivaba, al ser humano, a tener estas mezclas, con los animales, para que ellos, pudieran regresar, y cuando ello ocurría, poseían, estos monstruos, estos seres mitológicos, que las diferentes culturas, hablan, y que, no es que, si responde, como decía al principio, de una fantasía, sino porque, los llegaron, a ver, los nefilis, como tal, nunca han dejado, de estar con nosotros, en el mundo, solo, se quedaron, sin sus cuerpos, a raíz, por ejemplo, del diluvio, ya que ellos, son demonios, con un espíritu, consciente, y otros, aún vagan, con otros, con otros seres, que la ciencia, aún no logra, descubrir, porque es un fenómeno, evasivo, y que, sin embargo, ahí están los registros fílmicos, los testimonios alrededor del mundo, que sería agotador, mostrar todos los testimonios, pruebas, filmaciones, de la presencia, aún de estos híbridos, en los mares profundos, en lugares solitarios, que ahí están, el diseño, el diseño original, de Abba, es que los animales, sean herbívoros, como fue, el deseo de él, vamos a ver un poquito, vamos a ver un poquito, cómo las mezclas, se han alterado, el deseo, de Yahweh, fue que los animales, sean herbívoros, no que se coman, entre ellos, no, no que coman carne, vamos a leer, en Génesis 1, verso 30, y para ver, cómo alteraron esto, hasta aparecer las fieras, vayamos a Génesis, capítulo 1, verso 30, cuál es la indicación, de Abba Padre, pero a toda bestia, de la tierra, a todas las aves, de los cielos, y a todo lo que tiene vida, se arrastra, sobre la tierra, les doy, toda planta verde, para comer, algunos dicen, pero cómo estaban, los animales, en el arca de Noé, etcétera, porque ellos comían, eran plantas, ellos se alimentaban, de plantas, entonces comían, de toda planta verde, dice aquí la palabra, y en el milenio, por eso, cuando ven a la restauración, primero está arrancando, la restauración, en el campo, a nivel, de lo que es, su queilá, sus congregaciones, en el milenio, va a haber una restauración, así como fue, los animales, van a volver a ser, como fue en el huerto, del Edén, ya no se volverán, volverán a su condición, original, volverán a comer plantas, ya no se harán daño, dice en su santo monte, volverá, también a ese nivel, retomando, lo relativo a los gigantes, con respecto, a sus cambios, que también se produjeron, antes, quiero hacerles recordar, en el libro de Job, habla de un behemoth, que tenía forma, de cola de cedro, y que algunos, han interpretado, que eran, elefantes, o hipopótamos, de ninguna manera, porque la colita, del hipopótamo, o del elefante, es sinceramente ridícula, en cambio, esto juega más, con un brontosaurio, que era un animal, de eso estaba refiriéndose, Yahweh, y que era un animal, de herbívoro, sin embargo, hubo una genética, alterada, a nivel también, de los dinosaurios, y por eso, un poco, que se esconde, estas cosas, cuando hicieron, por ejemplo, el tironosario Rex, uno famoso, que es producto, no es, no es que Yahweh, lo haya creado, es un híbrido, porque tiene unas patas, delanteras inútiles, cuando hay, una alteración, en la genética, estos animales, sufren malformaciones, y el tironosario Rex, que se alimentaba, de carne, es el resultado, de una alteración, en su genética, eso para, avanzar, sobre el particular, que por qué, algunos animales, eran herbívoros, y por qué, un tiranosaurio, tiene estas patas cortas, que no es, un error de diseño, del creador, sino que es, un cambio genético, porque ahí pueden aprovechar, algunos que niegan al creador, y no conociendo bien, cómo es la historia, y quién está alterando, la genética, de animales, y de hombres, entonces, por ejemplo, retomando, lo relativo, a los gigantes, ellos fueron, decreciendo, en su estatura, estos gigantes, primero, eran titanes, estamos hablando, de 20 metros, para arriba, 30, y luego, paulatinamente, fueron decreciendo, como en el caso de Goliat, que llegó a medir, 6 codos, más o menos, un codo, representa 55 centímetros, era un ser, de 3 metros, aproximadamente, por qué, fueron decreciendo, en altura, los titanes, porque ya no eran, esa sangre directa, de vigilante, con mujer, sino, eran derivados, de los nefilins, entonces, nefilin, de nefilin, de nefilin, y fueron decreciendo, su altura, ya no estaban, tan conectados, directamente, de ahí, la presencia, de ellos, con 6 dedos, en las manos, 6 dedos, en los pies, pero, de menor tamaño, es por eso, por ejemplo, que Goliat, tuvo, esas, esas circunstancias, de, de, de su estatura, y, en, en el proceso, de los israelitas, de la conquista, de su tierra, prometida, tuvieron que lidiar, con gigantes, de gran tamaño, probablemente, de 20 metros, aproximadamente, porque ellos decían, que se sentían, como langostas, y si se colocan, junto a un nefilin, de ese tamaño, de unos 20 metros, pues la gente, se siente, como langosta, literalmente, vamos a, quiero volver, a retomar, lo que está en Génesis, capítulo 6, 4, Génesis 6, 4, que hay una expresión, que es importante destacar, dice, había gigantes, en la tierra, en aquellos días, esa expresión, en aquellos días, se refiere a titanes, y también, que se llegaron, los hijos de Dios, a las hijas, de los hombres, y les engendraron, hijos, estos fueron, los hombres valientes, que desde la antigüedad, alcanzaron un renombre, después de eso, vienen los, nefilins, de menor tamaño, entonces, ahí está hablando, que había también después, unos son, unas cosas eran gigantes, en aquellos días, titanes, y otras cosas, son gigantes, de menor tamaño, por eso que dice, y también, después, entonces, hubo otros gigantes, después que, los titanes, dejaron de existir, tales héroes, de la antigüedad, son aquellos, famosos hombres, que la mitología griega, pudo, recoger, vayamos a, a Génesis 6, 9, porque fue, escogido Noé, como salida, a esta situación, de alteración genética, en el hebreo, podemos encontrar, la respuesta, Génesis 6, 9, Quiero detenerme, en la palabra, perfecto, porque sabemos, que Yahweh, solo es perfecto, porque le dice, perfecto, Noé, porque en hebreo, en castellano no se ve, pero en hebreo, está empleando, la palabra, tamim, t-a-m-i-n, tamim, no era, no era, tamim, es una palabra, es un vocablo, que se encuentra, en el 85, 49 del Estrón, y que significa, tamim, no tiene defecto, sin mancha, sano, saludable, es decir, escogió Noé, porque no, era Noé, en su sangre, no tenía, alteración genética, no es, no tenía defecto, era íntegro, completo, cortado, eso es en la palabra, hebrea, tamim, no está hablando, de ser perfecto, moralmente hablando, está hablando, de que no tenía, problema genético, entonces, su sangre, no fue profanada, lo que está diciendo acá, que fue escogido Noé, porque su sangre, no fue profanada, con la perversidad, y, de ahí viene la expresión, de una iglesia, sin mancha, ni arruga, esa primera parte, que, está registrada, en, en, con respecto a Noé, no tenía mancha, ni arruga, en lo forma, en lo forma natural, también se va a dar en el espiritual, el Mesías va a regresar, va a regresar, por un remanente, que no tiene doctrina profanada, por los hombres, que no ha hecho mezcla, que ha dejado, su escrito está, sin añadir, ni quitar, por eso que dice, sin mancha, ni arruga, sin mancha, ni arruga, también fue aplicado, a la vida de Noé, y todo lo que fue, en la vida de Noé, y en sus días, en la simbología, va a estar presente, en los últimos días, y, y, Yahweh está levantando un pueblo, sin mancha, ni arruga, sin profanación, ni alteración, de los hombres, en la mezcla de doctrina, para que vuelva su escrito, está, tal como lo dejó, entonces, por eso regresa una, Yeshúa, por una, por una novia, que esté en esa condición, moral, sin mancha, ni arruga, esa arruga, es rutis, en hebreo, r-h-u-t-i-s, rutis, en hebreo, y, ¿qué cosa es una arruga? Aquello que, arruga es, rutis, que significa, que está en una condición, irregular, que está, fuera de orden, que es, moral, o genéticamente, imperfecto, y eso aplicándolo, en el campo espiritual, pero ya, estas cosas, sin mancha, ni arruga, viene desde la época, de Noé, la importancia, de estudiar las escrituras, y el apocalipsis, desde las raíces, para poder entender, por qué, se emplean, tales palabras, Yahweh, preservó, la sangre, no profanada, Tamín, de Noé, porque en la sangre, está la vida, entonces, era una sangre, no estaba adulterada, genéticamente, hablando, y por eso, que Noé, fue escogido, porque era Tamín, fuera del arca, toda carne, quedó extinguida, a, a, los nefilis, a raíz de eso, eh, comenzaron, entonces, a vagar, sin puertos, donde anclar, porque perdieron, sus cuerpos, y permanecieron, dando vueltas, en regiones celestes, mientras se desarrollaba, el diluvio, y lo siguieron, haciendo al finalizar, también, y luego, ya sabemos, como hemos explicado, como regresaron, porque quedó, un vínculo, también, de sangre, y como incentivaban, a los hombres, para que les produjesen, cuerpos, donde ellos pudieran, poseer, y está, y comenzar, nuevamente, a interactuar, recordemos, que, el maligno, conoce, la palabra, y como la conoce, quiso evitar, que la palabra, se cumpla, y como la, como proféticamente, quiere evitar, que la palabra, se cumpla, que no regrese, un mesías, que fue prometido, en génesis, la forma, más contundente, de hacerlo, es corromper, la descendencia, humana, genéticamente, hablando, interrumpir, el proceso, desnaturalizar, al ser humano, y, de esta manera, al desnaturalizarlo, a corromperlo, haría, que su poder, de él, de los malignos, crezca, en el mundo, se propuso, y esto es una agenda, muy antigua, los, Hasatán, y estos, los viquilantes, se propusieron, infestar, a la humanidad, genéticamente, desde adentro, golpearla, desnaturalizarla, cambiarla, y ese sueño, de Hasatán, no se le ha ido, de la cabeza, y ese sueño, como en los días, de Noé, volverá a ser, cuál es su idea, corromper, profanar la sangre, alterarla, genéticamente, para someterla, y despoblarla, del mundo, para efectos, de control, lo mismo, que ha sido, lo mismo será, y eso lo avisó ya, el Mesías, en su momento, porque así opera, el príncipe, de las tinieblas, dijo el Mesías, como serán los días de Noé, como en, como serán los últimos días, como en los días de Noé, es decir, el maligno, este maligno, rey de sombras, ideará otra vez, un plan, de carácter, masivo, internacional, rápido, y eficaz, a efecto, de perjudicar, el ADN humano, que ya hizo, en los tiempos, de Noé, y que ese ADN humano, en lo natural, contiene la firma, del Padre Eterno, y eso, si yo lo puedo compartir, después por WhatsApp, que hay una secuencia, numérica, en, que llevado, al idioma hebreo, forma la palabra, Yahweh, eso es lo que quiere hacer, volar de los cuerpos, alterando la genética, cambiando ese ADN, y borrar esa firma, que tanto a él le molesta, y de esta manera, poder ejercer control, sobre la gente, y estapar su firma, y retirar la de Yahweh, aprovechando, el desconcierto, generalizado, como hubo, también, y, y en función, también, de un discernimiento, la falta, de un discernimiento, porque, cuando viene el miedo, y el espanto, como los nefilins, lo impartían, también, en los días finales, el miedo, y el pánico, hará que la gente, no pueda discernir, ni pensar, y todo, van a aceptar, entonces, buscará, también, como lo quiso hacer, en los días de Noé, crear un sistema, de infertilidad, y desarrollar, a nivel de la sociedad, la violencia, que existió, en los días de Noé, que genere pánico, violencia, también, en el sentir, de las personas, con la finalidad, que la sociedad, se ataque a sí mismo, como decía, en Mateo 24, nación, contra nación, Perú, contra Perú, Colombia, contra Colombia, en fin, desatando, y eso, a nivel masivo, bajo una agenda, totalitaria, y que no es casualidad, donde la gente vota, y uno dice, pero, ¿por qué votan así? es una alteración, y es en el campo espiritual, que se dan estas situaciones, entonces, Hazatán no tiene escrúpulos, para emplear, todo un conjunto, de herramientas, que necesite, para causar, el estrago que busca, recordemos, que no tenemos lucha, contra seres humanos, sino contra, los que lo manejen, los que están detrás, y mueven a estos poderes, económicos, poderes, en el campo de la comunicación, etcétera, este reino oscuro, de Hazatán, seguía bajo su central propósito, de tener dominio, sobre todo lo creado, quieren tener dominio, sobre todo lo creado, por el todo poderoso, y quieren establecer, un sistema de riendas internacionales, donde el mundo gire, y se mueva, de acuerdo a su propia agenda, y protocolos, que quieran establecer, entonces sueña, con, sentar en el trono del Mesías, a una bestia, que va a llegar, que es conocido, como el anti Mesías, o los árabes, le conocen como el Madi, que lo están esperando, y de esa manera, arrebatar el trono del Cordero, no en vano, el trono del Cordero, que señala Apocalipsis, está rodeado por una, por un, pero si de colores, arco iris, y ahí vemos hoy, las banderas, que fluyen, del arco iris, por todas partes, que es un desafío directo, al trono del Mesías, entonces, a su bestia, a este anti Mesías, quieren colocar, en el trono del Cordero, ese es el sueño, y que esta bestia, reciba, adoración, por parte de la imagen, y semejanza, porque ella lo intentó, con el Mesías, para que se arrodille, ante él, y le dé los gobiernos, del mundo, y eso ya no aceptó, pero el sueño quedó, y ahora quiere, que la humanidad, rinda pleitesía, a su bestia, a su anti Mesías, o anticristo, también conocido, de parte de los más cercanos, de aquellos que son, imagen, y semejanza, de él, y para dichos propósitos, lo va a chantajear, lo va a coaccionar, les va a quitar trabajo, los va a someter, bajo una actitud autoritaria, y los gobiernos, van a actuar como bestias, y como dice Daniel, pulverizarán, los derechos civiles, para que todos, se allanen a él, ya lo intentó hacer, con Yeshua, y ahora, está intentándolo hacer, con aquellos que son, su imagen, y semejanza, entonces, entendiendo, que los Nephilim, llegaron en cada vez, mayor número, en los tiempos de Noé, lo mismo va a ocurrir, a nivel de la sociedad actual, que van a llegar, con mayor número, para tomar posesión, sobre los hombres, y actuar, tal como lo hicieron, en la sociedad, en la época, de Noé, Satanás, desea, que la humanidad, sea, a su imagen, y semejanza de él, y diseña, estrategias, para alcanzar, dicho viejo sueño, de tal manera, que con el pánico, se olviden de una vez, del creador, y solamente, lo escuchen a él, y la humanidad, ha comprado tal idea, y efectivamente, lo ha abandonado, al creador, cuando, ¿cuánto habrá estado, en el Edén Adán, antes de sucumbir, al ataque de Hasatán, cuando cayó? No lo sabemos, porque antes, se vivía en otra, en otra situación, cuando no había, estas intervenciones, de los Néfilis, no se contaban los años, se comienza a contar, los años, cuando ya, sale Adán, del huerto, del Edén, y ahí, se comienza a contarse, el tiempo, porque antes, no existía, el tiempo, entonces, cuando ingresa Hasatán, y altera la vida, familiar, de Adán y Eva, el negocio, del príncipe, de las tinieblas, y siempre ha tenido éxito, en esto, es hacer creer, que el hombre, tiene una opción, diferente, a los mandamientos, del todopoderoso, siempre le indica, ahí tienes otra opción, no es Shabbat, es otro día, no es fiesta, es de Navidad, siempre le altera, la agenda, y al final, el hombre, ya, como ve que hay otra opción, las fiestas, o celebraciones de Yahweh, también, las archiva, y crea, y sigue, las otras, que defiende, con pasión, entonces, de esa manera, siempre le ha colocado, al hombre, uno, así se le colocó, a Eva, como le engañó, le dio una opción, te ha dicho, Yahweh esto, tienes otra opción, entonces, siempre le juega, con la opción, y la opción, y entonces, el hombre, a lo largo de los siglos, le sigue comprando, a Hazatán, las opciones, para que ya, para desobedecer, al Padre Eterno, sin embargo, cuando, en el diseño original, y siempre es bueno, retener esto, porque, estas cosas, se comienzan, hay que conocer bien, al enemigo, el Padre, fue directo, con Adán y Eva, y estableció, una señal, de confianza, no quitó, el árbol, del bien y del mal, porque, él quiere tener, una relación, de confianza, con el hombre, además, le quiso mostrar, al hombre, que es libre, y si el hombre, no podía optar, no podía ser libre, entonces, tienes la libertad, de obedecer, o no obedecer, por eso, que quedó ese, ese árbol, del bien, y del mal, no es para, como dicen algunos, no, porque no lo quitó, es por ese motivo, confianza, y que el hombre, pueda escoger, entonces, aprendió el ser humano, desde los primeros tiempos, y esto lo aprendió, en carne propia, que toda decisión, implica, responsabilidad, también, de asumir, las consecuencias, que se permite vivir, por estar alejado, de la voluntad, del supremo, Hacedor, le damos al respecto, al siguiente pasaje, ubicado, en Génesis 4, 3, 4, Génesis, capítulo 4, 3, 4, vayamos, cuál es la actitud, que había, de Caín y Abel, pasado un tiempo, Caín trajo, del fruto de la tierra, una ofrenda, a Yahvé, entonces dice, pasado un tiempo, no en el día oportuno, pasado un tiempo, es decir, a su antojo, no está en esas palabras, pero así, a su antojo, cuando quiso, ¿no? Se podría decir, cuando le dio su voluntad, trajo un fruto, es decir, lo que había por ahí, y se lo presentó a Yahvé, y Abel trajo también, de los primogénitos, de sus ovejas, y de la grasa, de ellos, y miró Yahvé, con agrado, a Abel, y a su ofrenda, pero no miró, con agrado, a Caín, ni a su ofrenda, por lo cual, Caín se enojó, en gran manera, y decayó, su semblante, entonces vemos la diferencia, en cambio, Abel trajo de lo mejor, de los recién nacidos, de los primogénitos, y se lo ofreció al padre, mientras Caín, lo trajo en su momento, a su manera, a su estilo, y sin que le cueste ningún sacrificio, entonces, Caín, Caín escogió con desplicencia, trajo, dice, trajo un fruto, trajo uno, uno de tantos, no es que alguien que se distinguía, no, uno del campo, que pasaba por ahí, el que estuviera más cerca, en cambio, Abel, también trajo, pero trajo de lo primogénito, de las ovejas, las escogió, de lo mejor, de sus ovejas, e hizo un sacrificio, de los primeros nacidos, de su rebaño, eso es lo que hizo Abel, con respecto, a lo que hizo Caín, entonces, y al contar a Abel, con la aprobación de Yahweh, por su selecta ofrenda, Caín se llenó de enojo, por su hermano, tanto creció, tal enojo, tal sentimiento, que lo llevó a convertirse, en un homicida, ahora, siguiendo con la familia, de Adán, uno de sus descendientes, fue, Jare, es importante, que tengamos nosotros, la actitud, de haber de siempre, de escoger, dar al padre, como él desea, como debe ser, dar de lo mejor, y eso, mira con agrado, la ofrenda del padre, porque hoy, se está viviendo, se están ofreciendo ofrendas, tipo Caín, es decir, a mi estilo, como yo quiero, y sin que me cueste, esas son las ofrendas, que está recibiendo el padre, las de Caín, uno de los descendientes, de Adán, fue Jaret, y que significa Jaret, en hebreo, significa descender, porque cuando Jaret, nació, vinieron los vigilantes, fueron cuando los vigilantes, caídos, descendieron, sobre el monte Hermón, que ahí, he adjuntado la foto, por WhatsApp, este Jaret, fue padre de Enoch, que caminó, con Elohim, Elohim, y Majalael, fue padre de Jaret, y Enoch, bisabuelo de Noé, quiero señalar, respecto al libro de Enoch, para una precisión histórica, que está en primera de Enoch, 6, 5, dice, y eran en total, 200, los que descendieron, en los días de Jaret, sobre la cima del monte, que llamaron Hermón, traducido es pacto, porque sobre él, habían jurado, y se habían comprometido, por eso, con respecto a, hacer casa de las mujeres, de los hombres, mutuamente, bajo anatema, bajo maldición, Hermón, monte del pacto, entonces, fueron los ángeles caídos, quienes les pusieron, es dicho nombre, otra precisión histórica, desde primera de Enoch, 10, 9 al 12, dice, y el señor, le dijo a Gabriel, procede, contra los bastardos, y repro, los hijos, de la fornicación, y a desaparecer, a los hijos, de los vigilantes, de entre los humanos, y a los entrar, en una guerra, de destrucción, pues no habrá, para, y efectivamente, la mitología, registra, guerra de destrucción, entre seres mitológicos, pues no habrá, para ellos, muchos días, ninguna petición, en su favor, será concedida, pues esperan, vivir una vida eterna, o que cada uno, viva 500 años, le colocó, a los titanes, 500 años, y su descendiente, los défilis, se destruirían, entre ellos, mediante guerras, entonces, por eso, cuando habíamos leído, Génesis, que decía, y habían, gigantes en su tiempo, y después, y luego después, hablaba de estos titanes, que de acuerdo, a la precisión histórica, del libro de Noct, durarían, solo 500 años, y de Jaret, al diluvio, hubo, 1200 años, desde Jaret, desde que descendieron, hasta el diluvio, en que se cortan, con estos défilis, pasaron, 1200 años, la primera generación, de nefilis, o titanes, por su tamaño, murieron, al cumplirse, los 500 años, y restaban, aún 700 años, por cumplirse, en ese tramo, de 700 años, es donde la tierra, se llenó, de violencia, por lo que, el todopoderoso, tomó, la decisión, de destruir, a la tierra, para acabar, con esta inmensa, la maldad, quiero citar ahora, a un doctor, el doctor, Jude Borton, historiador, antropólogo, director del instituto, de antropología, autor, del libro, llamado, entrevista con el gigante, que la potencia, hay gente, honesta, científica, que no tiene problemas, con lidiar estos temas, y que, en su libro, anotó lo siguiente, dice, lo que estábamos hablando, sobre los, híbridos, el pecado, dice el doctor, Borton, el pecado, en contra de los animales, es una referencia, a la manipulación, genética, que creó, los híbridos, humano, animal, de la mitología, que parece, haber sido, una forma, de darle, a los espíritus, de los nefilin, unos nuevos cuerpos, para poseer, y hacerlos regresar, a la tierra, luego, de, sus muertes, entonces, dice, sigue continuando, el doctor, Borton, a pesar, de la pérdida, de sus cuerpos, físicos, hay razones, para creer, que los espíritus, de los gigantes, continuaron existiendo, en ese estado, ya que, eran, y son, demonios, al igual, que otras, criaturas, conscientes, tienen un espíritu, en esencia, por lo tanto, dice el doctor, los nefilins, y las diversas, razas de gigantes, nunca, dejaron de existir, solamente, perdieron, sus cuerpos, físicos, y hasta aquí, las palabras, del antropólogo, que se ha encontrado, con, los restos, en las culturas, la evidencia, y no tiene, ningún reparo, en plantearlo, en su libro, de entrevista, con el gigante, en cambio, cuando, esto es con respecto, a las alteraciones genéticas, a estos híbridos, de la mitología, que si uno lee, interesante, incluso, poder, recabar, los testimonios, de la época, hasta ahí, hasta construcciones, del laberinto, del minotauro, por ejemplo, y recientemente, se ha pasado por cable, y lo pude ver también, en cambio, cuando, todo fluye, desde el orden natural, de Adonai, todo va a girar, en torno a su escrito, está en su, constatación física, como habíamos señalado, los, al principio, que el behemoth, que no es un elefante, ni un hipopótamo, como dice la palabra, comía hierbas, porque, de la planta, así fue establecido, y, cuando hay una, vamos a, a Job 40, versículo 15 al 20, léete, Job 40, 15 al 20, vamos a ver, como describe, teniendo en nuestra mente, al probable brontosaurio, a ver, ahí está, el behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti, come hierba, come el buey, su fuerza, está en sus lomos, su vigor, en los músculos, de su vientre, mueve su cola, semejante al cedro, y los, y los nervios, de sus muslos, están entre tejidos, sus huesos, son fuertes, como el bronce, y sus miembros, como barras de hierro, él, es el primero, entre las obras de Dios, y sólo el que lo hizo, puede acercar a él, la espada, ciertamente, para él, producen hierba, los montes, donde retosan, las bestias del campo, entonces, ahí, el, el brontosaurio, que es el que más asemeja, probablemente, sea el behemoth, se alimentaban, de las plantas, en cambio, cuando surgían animales, producto de mezclas, el libro de Noh, recoge lo siguiente, en primera de Noh, 7, 5, dice, y empezaron a pecar, contra todos los pájaros, del cielo, y contra todas las bestias, de la tierra, contra los reptiles, y contra los peces, del mar, entiéndase sirenas, y se devoraban, los unos, la carne, de los otros, y bebían sangre, se alteró la genética, y producto de esas mezclas, comienzan los animales, a comerse entre sí, a ser fieras, a defenderse, a tener, lo que, a hacer, a casarse entre ellas, producto de una alteración, del hombre, y ahí está, como decían, a nivel de los dinosaurios, el tironsario Rex, que evidencia, en sus patas delanteras, en esas manitas, que son, que no tienen ninguna utilidad, que no puede sujetar a nada, que es producto de, una, es un híbrido, y por eso comía carne, y no, se alimentaba, de las plantas, claro, que eso la ciencia, no lo va a decir, jamás, pero, es lo que pasó, en los tiempos de Noé, los espíritus, mandaban a los hombres, entonces, según estamos viendo, y también lo recoge el doctor Borton, que, que, a que mezclaran, a los animales, hoy, estamos en lo mismo, estamos en la misma agenda, ahí están los clones, ahí están los híbridos, ahí están haciendo, experiencia genética, que, impulsan, a la humanidad, a experimentar, haciendo mezcla, de animales, ahí está el hombre cerdo, están mezclando, el ADN humano, con animales, esto es lo mismo, esto es una historia vieja, que ya, ocurrió, hace tiempo, entonces, el ser humano, hoy, también está obteniendo, sus híbridos, quieren buscar, a un transhumano, quieren encontrar, aprovecharse, dice, de las facultades, de los animales, y que, se sea, se convierte, esto, un gran soldado, todo esto, no es imaginación mía, está siendo contenida, y relatada, incluso a nivel, de los periódicos, sin forma de esto, todos los días, está el hombre, en ese plan, entonces, los hombres de ciencia, están jugando, con la genética, sin parar, han caído, estamos en la mismo, en la misma línea, en las mismas líneas, de la época, de Noé, y quieren sus clones humanos, incluso algunos decían, que podríamos hacer, hasta al Mesías, fíjense, hasta donde se quiere llegar, y con un espíritu, estas alteraciones genéticas, o mezclas, no van a llegar, con un espíritu, que procede, del padre, sino que los Néfilis, van a aprovechar, para meterse ahí, nosotros tenemos, una misión, que cumplir hermanos, y con esto, vamos acabando, con respecto, a este, Néfilis, pirámides, y sirenas, y vamos a tratar, el tema, no quiero abusar, de su tiempo, porque son las, ya hemos avanzado, casi una hora y media, entonces, cuál es nuestra misión, en este tiempo, qué cosa espera, el padre de nosotros, vayamos a Ezequiel, 44, 23, con eso, terminamos, el día de hoy, con esta charla, que, creo que, va a tener que ameritar, una parte tercera, dada la amplitud, del tema, sobre todo, porque, el hombre, lo ha enredado, la historia, y, si no, no tendríamos, esta dificultad, Ezequiel, 44, 23, enseñarán, a mi pueblo, a hacer diferencia, entre lo santo, y lo profano, y los enseñarán, a discernir, entre lo puro, y lo impuro, entonces, el padre, nos llama, a una misión, a sus hijos, hijos, enseñen, a la gente, a definir, a discernir, entre lo que es puro, y lo que es impuro, hijos, enseñen, a la gente, aquello que está siendo profanado, y aquello que debe mantenerse santo, hasta aquí, mis hermanos, respecto a, Néfilis, pirámides, y sirenas, el día de hoy, estaremos, si Yahweh lo permite, teniendo, una tercera parte, ya final, a efecto de no prolongarse mucho, en el, en el tiempo, podemos abrir micrófonos, para cualquier pregunta, consulta, o que les ha parecido, hasta ahora, estas cosas, basta, pues eso es un tema, muy interesante, es porque yo también, he escuchado, por ejemplo, que, hay una, no sé si es en Béjica, no recuerdo exactamente, el país, donde se hizo, se hizo, un portal, pero también, que hubo, unos, los fueron aquí también, y los cerraron, pero que otra vez, estaban diciendo, que lo abrían, como en este mes de junio, o algo así, entonces sabemos, que por esos portales, escriben bien, y pues son, son los demonios, bajan por ese portal, hacia la tierra, entonces, estamos de verdad, si, en unos tiempos, muy difíciles, sí hermanas, sí, efectivamente, entonces, estamos en tiempos, como dijo, la hermana, peligrosos, así lo dice la palabra, peligrosos, la gente, el ser humano, está jugando con poderes, que no debe, y hay alguien, que se va a aprovechar de eso, sí, claro, no es una broma, entonces, sí, sí Marilu, sí, profesor, en cuanto, en realidad, este tema, es muy interesante, ya, ya la idea, que ya había escuchado, terriblemente, acerca de los demonios, y justamente, por una, por una curiosidad, en mi vida, empecé, a usar los libros de no, y los he impreso, los cuatro libros, y, la verdad, que, me, 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 pero, ¿en qué pasa en la iglesia? Lo que pasa es que también arranca de su mismo nombre, ¿no? No significa el entendido, el que informa, el que, y el libro de no, fue retirado en parte porque denuncia estas cosas, ¿no? Entonces, hay, esto era demasiado, cosa que fue, chocaba con muchos intereses y, no quiere que se intere la gente, la iglesia católica lo retira. Exactamente. En el caso, por ejemplo, en el tema de los, en el caso de los portales, ¿no? También he escuchado el tema del caso de los portales, por su, como dice la hermana, dijo usted que entre junio, entre junio y junio, se abrieron esos portales, y es ahora, entre junio y julio, que debemos nosotros estar orando, llamando a Dios, dando a cuenta con Dios, porque justamente es el mes clave para el posterior, porque, como dice, Los tiempos difíciles se vienen, se viene, se viene lo que se llama el arrebatamiento, y nunca pensé que íbamos a formar parte de este, de este suceso, porque en realidad, en cuanto, sabemos nosotros que las vacunas, además es una, 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 una incierta, ni tampoco, es una, es una, una oculto, sabemos que gente, mucha gente está volviendo, y mucha gente también va a morir, con esta tercera dosis, y aún aquí, la cuarta dosis, entonces, ¿cuál es el fin? Y justamente, aparte de hacerla de población mundial, el fin de estos, sinvergüenza, de este sinvergüenza, y del cataracto, es que la gente mueva aquí, sin el perro, sin el arrepentimiento, la gente no tiene miedo, ni que fuera de arrepentirse, entonces, que estuvo, por ejemplo, el día del día, el día de haber enterrado, una prima mina, una prima mía, que, que puso, se puso la vacuna, la primera vacuna, y a la semana, del cataracto, tenía periferitis, y aún, tenía síntomas de nada, está, en el final, cinco meses de agonía, le han operado, le han incubado, le han hecho un montón de cosas, y se falleció. Sí, hermana, hay muchas historias. Entonces, claro, entonces, ese es el plan, ¿no? El plan es que, el plan es que Satanás, se quiere llevar la delantera, y ahora, ahora está jugando, al apocalipsis, en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es, el hambre, ¿no? La hambruna, en el mundo. Sí, una hambruna también generada, Yo, para terminar, les contaré un testimonio, un testimonio, cuando les decía que, cuando estaba en Miraflores, en una ciudad, en la ciudad de Lima, veía una nube, que quería ingresar a otra, ¿no? Así que ya hacía este movimiento, y luego descendía, y luego quería entrar, yo dije, solamente lo pensé, ah, así, esto es lo que vieron las antiguas culturas, dije yo, y de un momento a otro, se me puso un portal delante, donde había un punto gris al centro, y, como unas aletas giratorias de plata, de color plata, y yo quise tomar un, con mi celular una foto, pero dije, no voy a ser tan, no, prefiero no ser tan osado, porque no sé cuál fue, puede ser la reacción de estos, estaban unos metros, así que me fui corriendo, estaba en el tercer piso, subí hasta el sexto piso, toqué el timbre, para, por lo menos, de un departamento, pues si puedo tomar una foto, de algún lado, tengo un poco de seguridad, dije yo, pero ya se habían ido, ¿no? Entonces, pero bueno, el padre me ha permitido, tener estas experiencias, porque, para poder compartir con ustedes, todo tiene una finalidad, no fue el motivo del padre, el permitir, si todos ni son, sino para aprender, ¿no? De esto, de esas cosas que existen, y que uno lo recoge como testimonio, hermanas, yo solamente quiero, hermanos, agradecerles su presencia, invitarles a, a una tercera parte, final, donde vamos a tratar un poco más, sobre, lo que son los néfilins, no sé, ya hemos visto, que son animales maridos, animales marinos con mujeres, y con un demonio adentro, y vamos a tratar de, lo que son esas presencias, que surjan los cielos, y que el hombre, qué cosa es, ¿no? Así que, tampoco se engorda mucho, solamente para, para explicarlo, desde la Torah, como estamos haciendo, sin, prácticamente, no nos hemos desviado, desde Génesis, estamos recogiendo, lo que está escrito, ahí. Hermanos, Shalom, Astrid, hermana Marilu, Víctor, Moisés, esperamos verlos, en el próximo, Shabbat. Chao, Marilu, Astrid, Moisés, Mañana, a las cinco de la mañana, mañana hay ayuno, ¿no? Sí, a las cinco de la mañana, Marilu, sí. Así, a prepararse, a prepararse, para, no ser engañados. Marilu. Sí.